Desde mediados de marzo, los 106 niños y niñas que concurren al Centro de Día comenzaron con las clases de natación en el predio de la pileta climatizada. Esta nueva iniciativa permite la inclusión de los chicos al deporte sumado a los beneficios tanto recreativos como vinculados a la salud que brinda, en este caso, la natación. Aquí Solange Navarro, directora del Centro de Día, nos brinda más detalles. Sí, muy buenas tardes. Estamos en la pileta climatizada de la Secretaría de Deportes con una nueva actividad para los chicos del Centro de Día que desde mediados del mes de marzo comenzamos con las clases de natación aquí en la pileta. La verdad que un agradecimiento muy especial al Secretario de Deportes, a Navarro Laportilla, que durante el año pasado estuvo arreglando horarios y consiguiendo algún profesor para que estén a cargo de los nenes. En este momento, el grupo está a cargo de Verónica Cernudo, que hace poco se ha instalado aquí en Maipú, y la verdad que muy contenta con qué ánimo les da las clases. Ellos vienen fascinados a tomar clases y esta nueva iniciativa de inclusión en cuanto al deporte. Y como son tantos nenes, tenemos 106 alumnos en el Centro de Día, se han dividido por grupos etarios. Dividimos al nivel inicial de 3 a 5 años, 6 y 7 años por otro lado, 8 y 9, 10, 11 y 12 por el otro. En este momento están en el grupo más grande de 10, 11 y 12 tomando clases de natación. Cada grupo concurre aquí a la pileta dos días a la semana. Y bueno, estamos todavía en etapa evaluativa, porque recién arrancan, y a medida que vayan avanzando, la profesora va a ver si los va a cambiar de grupo. Y la idea es, bueno, ya que tenemos este natatorio cubierto, que tenemos el acceso a toda la población de Maipú, qué mejor que también los nenes del Centro de Día y el natatorio municipal sean incluidos, sean parte de este programa. Y bueno, como la natación es un deporte tan amplio que da satisfacciones tanto en lo personal como en lo físico, en la parte de salud, rinden todas las condiciones, no es necesario que hagan otro deporte. Ya con venir aquí a hacer pileta, creo que colmamos bastante las expectativas en cuanto a deporte y salud. Ellos, bueno, depende de las edades, los más novitos arrancaron este año, pero hay nenes ya grandes, que es el cuarto o quinto año que han participado en la colonia de vacaciones de la pileta del Atlético. Y sí, es como un preingreso lo de la colonia. Acá es más avanzado, se focaliza más con cada chico. La profesora trabaja, si bien trabaja con grupos más reducidos, tiene el acceso, la posibilidad de trabajar más individualmente. El resto de los chicos quedan en el centro de día, haciendo deberes, preparándose para la escuela, el que terminó con su tarea escolar, se puede dedicar a la parte de recreación, a jugar, en realidad damos actividad libre. Lo principal en el centro de día es llegar, desayunar, un buen desayuno, y luego cumplir con las tareas de la escuela. Ellos saben muy bien que si no tienen los deberes hechos, no podemos venir a la pileta. El entusiasmo es grandísimo. Todo el verano estuvieron esperando esto porque se les habló mucho. Teníamos que conseguir algunas mallas, las gorras de baño, se consiguió todo. Y no hemos comprado nada, todo es por donación de la comunidad, de profesores que se han acercado y nos han acercado para que cada chico tenga su indumentaria. Y cada equipo de pileta queda en el centro de día, para evitar que alguien se olvide alguna prenda y no puedan acudir a natatoria. El centro de día funciona desde las 7 de la mañana a las 15 horas de la tarde. Y bueno, como saben todos, se desayuna, se los va a buscar todos los días en la combi municipal, se desayuna, algunos se higienizan en el centro de día, se realizan los deberes, nos preparamos para almorzar, almuerzan, y luego a cada chico se los lleva a cada establecimiento educativo. ¡Gracias! ¡Gracias!